Ya está abierta la nueva convocatoria 2018. En este caso vamos a estar recibiendo ideas para trabajar un material educativo digital que puede ser un sitio web, un microvideo, un documento hipermedial, también podría ser una presentación multimedial e interactiva en la cual el docente o el equipo docente puede estar presentando una idea, un tema de una asignatura. Las propuestas las estamos recibiendo hasta el 14 de mayo. Se presentan a través de una nota avalada por el jefe del departamento de la carrera y también la idea es que puedan estar presentando por un escrito en dos hojas cuáles son la cantidad de alumnos que va a llegar a este material, la idea, el tema, los objetivos y toda aquella información necesaria para poder pensar en la idea. Luego de la presentación de estas ideas proyecto, ¿ustedes hacen un proceso de acompañamiento para la elaboración de estos materiales? Sí, desde el área nosotros vamos a estar acompañándolos en el desarrollo de este material desde la tecnología y la educación y desde algún otro área si es necesario de la universidad también para poder desarrollar la idea. Siempre recibimos varias propuestas de todas las facultades y de acuerdo a los tiempos que tienen los equipos docentes van avanzando, algunos más, otros menos, pero es un espacio importante que siempre lo recalgan los docentes de que estén estas áreas en la universidad para poder acompañarnos en integrar las tecnologías a alguna propuesta de aula.